Antes del anuncio oficial de la reducción de medidas restrictivas a causa de la pandemia del coronavirus, los encargados del Festival de Cine Oriental ya estaban preparados con 50 películas producidas en 20 países, las cuales se proyectaron en las distintas salas de cine de Ginebra. El festival de este año se centró en películas producidas en el Levante, especialmente en el Líbano, y entre las películas proyectadas se encuentra un documental sobre la explosión del puerto de Beirut. No solo un mensaje de esperanza, es también para mostrar a nuestro pueblo y también al pueblo suizo cosas que no han visto. Las cosas que han visto en las noticias y YouTube es verdad son imágenes duras de ver, pero cuando entras a las casas de la gente y revelas los sentimientos de la gente, entenderás que lo ocurrido es mucho más difícil de lo que han mostrado los medios de comunicación. Mi mensaje es para mostrar la fea realidad en la que hemos transitado. Se presentaron numerosas películas del Levante, las cuales simularon la trágica realidad por la que atraviesa la región y participaron diversos invitados de honor. Es de mucha importancia para nosotros comunicar a nuestra audiencia que a pesar de los problemas, existen jóvenes que aún tienen esperanza que es la temática de este año y producen peligros. Los frutos de los higos en abril es el título de una película en la que el escritor argelino Nadir Dandún rindió homenaje a su madre y a todas las madres que emigraron de Argelia a Francia, donde enfrentaron dificultades para aprender el idioma, problemas de adaptación y pobreza. La madre es el cimiento. Es ella quien lleva el peso de la familia y no el hombre como creemos. Y esta película es para honrar a las madres que lucharon toda su vida y se quedaron en la sombra. Se mostraron películas de Irán, Marruecos, Túnez y el Líbano, que se centran en cuestiones sociales basadas en la realidad de la vida en esta región. Su característica es que son producidas por individuos o grupos limitados con financiación modesta, como lo es la película de Youssef, del director libanés Kazem Fayyad, que transmite la realidad de una generación libanesa en la que una fina línea separa el camino del bien del camino del mal.